Y a partir de hoy la Ciudad de México contará con una nueva ruta de transporte público que conectará el Poniente con el centro de una forma mucho más amigable con el medio ambiente. Las 30 nuevas unidades permitirán reducir más de 3 mil toneladas de emisiones al año, pues es impulsado por gas natural comprimido. Las unidades de Cobú, Ciudad de Vanguardia, reducen la emisión de las partículas al 100%, el monóxido de carbono hasta el 99%, los óxidos de nitrógeno el 50%, su opacidad es de cero, es decir, el vapor visible al arranque es de agua. Al inaugurar la nueva ruta de transporte verde que recorrerá de Valderas a Santa Fe, el jefe de gobierno reconoció que el cambio climático ya afecta la temperatura de la Ciudad de México. Es el más adaptado del país, no existe esta tecnología en ninguna otra parte de América Latina. Pedimos que tuvieran aire acondicionado por el cambio en la temperatura de la ciudad. Si en algún punto pueden ustedes ver el impacto, el cambio climático es ahí. Tenemos más 4 grados en promedio. Asimismo, disminuirá los niveles de contaminación por ruido de 84 a 80 decibeles, lo que equivale al 50% del producido por los autobuses que circulan por la ciudad. Las combis de la ruta 24 habrán de desaparecer. Está suscrito el convenio para dar paso a una modernización que disminuya el número de esas combis que son absolutamente obsoletas, disminuirá su número y disminuirá la tremenda contaminación que generan. Con una inversión de más de 100 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 150 mil personas. Contará con 35 estaciones y cámaras de vigilancia. Se prevé que el tiempo de traslado sea de una hora con 15 minutos. Con información de Alexandra Gás, TBCN.